¡Apulate, apulate! ¡Habla con Elio! Elio Rossi Señoras y señores ¡Ah! El sexo del bebé de Pedro y Paula Lo voy a hacer mal ¿Cuál es? No lo vas a hacer mal No lo vas a hacer mal No lo vas a hacer mal Sube el que no es Ahí apuenta Sube el que no es Se queda el que es Ahí apuenta Dale Dale Me pido por favor, ¿no? No arruines este momento, mi amor, dale Necesito una... Dale, sí, algo Vamos Contá Contamos todos en el estudio Ustedes en su casa A la una A la dos Y a la dos Tres Dale, pega Una nena En la flor más bella Bagan tus mentales estrellas ¡Esta nena! Diría Franchella ¡Esta nena! ¡Esta nena! ¡Esta nena! ¡Esta nena! ¡Esta nena! Que se acerque Salvador Salvador le va a re dar Ahí se pone el globo, mirá Que se acerque Salvador Escuchalo Está chico desde ayer ¿Estás en serio? Sí, ya Me pegó Ahora sí, viste Que yo venía diciendo Como que no había caído Todo y desde ayer Que me dijeron Que es nena Y ya ahora Tomé conciencia Ya la imagino Y ya estoy muy celoso Ya está claro ¿Celoso? Sí Sí, estoy muy celoso Sí, porque todos mis amigos Tuvieron hijos Ahora mi ahijado Todos varones Agustín Mati Todos tuvieron varones Y... Uy, te la van a recontar Sí, tengo miedo Pobre no Cuando sea más grande Se van a crear juntos Ellos no Bueno, pero vos sabés Cómo es, ¿no? Cuando están juntitos Sí, el doctor Todas esas cosas No, no Está buenísimo Pero bueno, niña Me encanta que sean Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta Juana Pero el hombre no Y acá en el corte Recién Paula Nos estaba hablando A nosotros Y tiene un nombre Que es muy bueno Y va, me gusta ¿No? Olivia Es una posibilidad También Juana A mí me encanta Juana Pero la hija De Agustín Pelletieri Que es uno de mis amigos Se llama Juana Y mi prima También tuvo hace poquito Me llizas tú Y una es Juana Me encanta Que es una... La amo yo a Juana Y me viene ese nombre Viste que lo linkeas Enseguida con gente Pero Olivia está muy bueno Pedro Olivia Olivia, sí Sí, puede ser No sé, vamos a ver Es raro, es raro Ya tenés Ahora esto más claro El panorama Me gusta Yo le digo una cosa Es... It's a girl Ahí está Una negra tiene Pedro y Paula La alternativa de nombres Y yo te digo una cosa Te digo una cosa Alternativa de nombres hay muchos Lo que sí Necesitamos nosotros saber acá Pedro Porque vos sabés que nosotros Te queremos mucho Y te venimos siguiendo Desde que prácticamente Estaba sentado en el fondo De una oficina peloturiana No sabemos qué hacía Sí, era verdad Allá arriba Allá arriba Bueno, ya estaba al lado Por eso me acuerdo Exactamente Yo le digo una cosa Y te venimos siguiendo Y te venimos siguiendo Y siguiendo todo Queremos Queremos que puedas ser el padre Porque Paula Ya sabemos lo que va a pasar Sí, sí Hay una tostada Sí Es verdad Hay una tostada Yo siento todos los olores ¿Dónde está la tostada? ¿A dónde está? ¿Coco? No, no Trae el tostado Te lo pido ya Traele el tostado Me dijeron que había medialunas Me cagaron con la medialuna Traeme el tostado Porque te agarro Está en el control ¿Dónde está la medialunas? Exacto Está en el control ¿Dónde está el que va a tostado? No, no se jode con esto Porque no se jode Va siguiendo con el tostado Yo siento olor Y no me falla Me parece que está en el control El tostado Es como los tiburones No atinen a pegarle un mordijón El tostado ese El tostado está acá En el control Mirá ¿Quién se va a sacar la comida de la boca? No, no vino para acá No vino No vino No, no No vino para acá Al fondo Estamos al fondo No, no, no Se me fue ¿Se me persiguió? ¿Se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se me fue? ¿Se me fue? Lo encontré? Lo encontré Lo encontré Lo encontré No me vaya a quedar No No chicos No, no Lo seguía como si Enzimas de pollito con queso ¿Coco lo hiciste vos? Casi ¿Cómo casi? Lo seguía como un tiburón El pan es comprado Ahí está Ay, por favor No lo puede creer Ahora ya estoy ¿Cómo si nada? Estaba como tensa Sí Te faltaba como la insulina No, ahora enseñarle Cómo se hace una mamadera Una banana Mientras yo me clavo el sanguchito Ahora yo les digo una cosa Vamos a hacer un ejercicio práctico